Si te vas, no me digas adiós por favor Si te vas, nada más quedará que el dolor Si te vas de mi cuerpo derramando la sal sin salidas Si te vas de mi lecho a la hora de amar, no vuelvas más Hey, hey nena, quédate un rato más, móveme un poco Hey, hey nena, quédate un rato más, móveme un poco Hey, hey nena Si te vas, diamantes y perlas no más Si no estás y tu sexo se seque al pasar Así Si te vas de mi cuerpo derramando la sal sin salidas Si te vas de mi lecho a la hora de amar, no vuelvas más Hey, hey nena, quédate un rato más, móveme un poco Hey, hey nena Quédate un rato más, móveme un poco Hey, hey nena Hey, hey nena, quédate un rato más, móveme un poco Hey, hey nena Hey, hey nena Quédate un rato más, móveme un poco Hey, hey nena Quédate un rato más, móveme un poco Hey, hey nena 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 Gracias por ver el video.